Buenos días mi gente bonita, como manisieron el día de hoy, espero que muy bien en la salud, en el amor y en todas las áreas de su vida. Pues aquí nuevo día con ustedes, de este lado acá, pues yo no he andado muy bien, todavía ando mal de, pues eso, de más llorín, pero hoy sí ya voy a ir a médico, a ratito, ahorita voy a ser a las 10 y media de la mañana voy a pasar por Estefanía al hospital, porque primero me había dicho que si le fuera a favor yo de llevar unos papeles, pues no sé en dónde, ella trae la dirección para que le van a donar una silla de ruedas a doña Cepre, le dije que sí, que yo le llevaba los papeles a recoger la silla. Y ahora, un ratito me habló que, pues ella me va a acompañar, que ya, que va a llegar don Andrés a cambiar de turno y ella va a ir conmigo. Entonces ahorita, pues, antes de que se lleguen las 10, que están como 7 y media, voy a ir a, al, allá, al árbol del guayabo, digo yo, a cortarme unas hojas de guayabo para hacerle un ciancito y yo también tomo té de guayabo. Y me quiero llevar a los perritos, bueno, Catrina, ella ya se, ya se dejó, ya se dejó poner su, su deza, pero no quiere caminar, amiga, no quiere, se apaga, se arrastra y no, no quiere. Ya las he tratado de sacar a caminar, a que anden afuera un ratito para que no estén tan encerrados. Y Chucky, definitivamente, Chucky, ven, ven, vámonos, vámonos. Miren, ahorita es la reacción que va a hacer. Vente, Chucky, vente. No, hombre, Chucky, lo quiero agarrar y me quiere morder. Ven, mi amor, salme que puedo estudiar, vamos hasta la calle. Ven, Catrina ya lo tiene, ven, 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 chiquito, me da miedo porque Chucky se ataca. Y esa pobre, pues tiene miedo, yo creo que tiene miedo de traer eso en el cuello, el collar. Ven, Chucky. Ya vas a quedar, no vas a ir. Ah, ok, me voy con Catrina, entonces. Me voy a ir sola con Catrina. Yo no sé qué voy a hacer para Chucky, cuando anda en la calle, que lo sacamos, que a veces a dar vuelta, a caminar allá atrás, en la hora sí que tenemos muy buen espacio. No que anda bien asustado, le da miedo todo, de que otros perros se le acerquen y eso. Ven, 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 que vámonos a dar la vuelta. Y esta, ahorita van a ver, esta, este, pues sí se deja en mi mansita, pero no quiere caminar, no quiere caminar. A ver, ven, 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 ven. Vamos a eso, ahorita no vamos a ir. Ella, ella se pasa aquí en esta escrita del sofá. Ahí le puse yo, le empezaste a comprarle su, su camita, pues la señora María Urquiza le mandó dinerito a Sabrina y, este, voy a tener que irlo a sacar para que, pues yo creo que le voy a comprar su camita a ella. Pero, pues no sé, ella va a crecer, no sé si comprarle camita, pues ahorita le voy a tener que comprar una camita chiquita. Chucky, él está acostumbrado a dormir en su, en su, en su jaula. Ven, mi amor, ven, 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 saluda a la gente, vamos a dar saludos a la señora Sheila. Ven, y este, no, no quiere, esta es la de la otra. Chucky, ¿dónde está el correo de la gente a usted? Ven, ven, mi amor, te voy a poner una cosita rosadita, ven, 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 ven. Oye, a ver, cómo me está brumiendo. Ven, mi amor, ven, 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 ven. Ah, no, le da cuenta, es antisociable el Chucky, en serio, mira, yo no sé si esta rosita de Chihuahua son así, o no, no les gusta, no les gusta. Entonces, yo no sé qué voy a hacer. Pues a él, esta no me quiere, el otro día me la llevé ahí afuera a que, pues a, a sacarla al baño y va, la voy arrastrando y no, me da, me da vergüenza a veces la gente que, que la voy maltratando. Entonces, tengo que cargarla y ahorita me la quiero llevar y de ahí de la puerta no quiere salir, ahorita se les voy a enseñar. Y sí, como les digo, me voy a ir, voy a, ahorita que se lleguen las diez y media voy a pasar por Estefanía. Vamos a ir a, a, como les digo, a llevar estos papeles que le están pidiendo de su mamá, de la, a, pues copias, pues, de su IFE, del CUR, de una fotografía donde ella está en cama, tirada, que no puede moverse, pues, que no puede caminar y le van a donar una silla de ruedas. Y bueno, mi amiga, pues, doña Ceci no ha mostrado mejoría, está todavía malita, eh, tiene su, tiene llagas en su boca y bueno, este, pues, esperando en Dios que, 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 que mejore, ¿verdad? Y ahorita, pues, Estefanía que les cuente cómo, cómo está, que le han dicho, eh, creo que me dijo algo que, pues, que uno de los médicos se molestó ese día que la llevamos, que porque, porque la vieron en esa situación y, y que, porque, que, que, porque Estefanía se la había llevado o algo así me platicó Estefanía. Y cuando ellos fueron los que la dieron de alta que se fueron a morir a su casa. Y Estefanía ahorita les va a contar todo el lío que trae y que, que, que le piden otros estudios y que, y no se los pueden hacer allí, que tienen que ser por su lado de ellos pagando y, pues, para eso, pues, tienen que, pues, ahora sí hay que sacarlo ni a CES para, pues, llevarla a donde se van a hacer estos estudios. Es un totalmente desastre hospitales. Y, según, nosotros estamos pensando que, pues, tenemos derecho a toda la salud y no es cierto. Eh, porque los doctores allí tanto el, pues, yo no sé si el, ¿cómo se llama el, el encargado de los hospitales? Está al tanto de todo lo que hacen los médicos o, o, pues, es, eh, o se hace, o es cómplice también de, de todo lo que se hace allí. Porque, pues, pues, no es justo que si ya está allí, ¿cómo que no van a tener, ah, un, un, hacerle el estudio que necesitan? O, o trasladarla, si no es que tienen ahí los aparatos, trasladarla en una ambulancia a otro hospital, porque está el otro hospital del norte que es mucho más grande. Pero ya tendría que ser bajo de, bajo su cuidado de ellos, que a la transporte de una, eh, con una ambulancia a que le hagan los estudios en el otro hospital que está, que es del, eh, pues, es el hospital del norte. Ella está en el hospital del sur. Y es un lío. Entonces, ahorita, eh, pues, yo me voy a apurar a hacer algo de desayunar. Creo que César iba a venir a dormir un rato acá a la casa, a descansarse, porque, pues, ella está toda la noche con doña César Irina. Y, y ya después la llevo al hospital. Y ya don Andrés se va a descansar a su casa, a su casita, porque también tienen animales, sus burritos, sus gallinas, sus marranos, que les tienen que estar dando de comer. Y así está la cosa. Ahorita está bien que les explique más o menos cómo está todo. Y bueno, mis chulas, pues, muchas gracias. Señora Angélica, todavía ni le he entregado el dinero a don Andrés. Pues yo le dije a usted, que mi verdad, que el dinero ya está ahí en el banco. Y me dijo que, ah, solamente le di, ese día le dejé mil pesos por, por si les piden algún medicamento. Y ya me dijo César Irina que yo lo tuviera guardado, pues, en caso de que ya lo necesiten, se los voy a dar. Pero el dinero está seguro conmigo, doña Angélica. Entonces son, pues, cinco mil pesos. Muchísimas gracias. Mil, mil pesos de, mil y seriecita de la señora Tere también. También, este, todavía los tengo, señora Tere. Como César Irina me dijo, que, ah, pues, que se los fuera dando conforme, que se los fueran ocupando, que porque, pues, ahí no pueden tener, pues, todo ese dinero. Porque hay muchísima gente, se duermen y tienen miedo que se los roben, pobrecitos. Y entonces, eh, nos vamos para allá. Y mi gente, gracias por todas sus oraciones que han hecho. Yo sé que hay gente de muy buen corazón y que están orando de corazón, como ahorita está doña César, al rato podemos ser alguna de nosotros. Y vámonos, vámonos, Catrina. Me voy a llevar a Catrina, aunque sea, porque Chucky, vente, Chucky, vente, mi amor. Ámbale, ámbale, ámbale. Y ya, como me, me, vente, no quiere, entonces aquí que se quede. La voy a bajar cargando porque, pues, no me quiso seguir. A ver si acá afuera ya empieza a caminar, quiere caminar. Me puse cubrebocas, amigas, porque ando trayendo como una alergia. Y es por lo de la ceniza que está cayendo, todavía nos está lloviendo ceniza del volcán, del popo. Y bueno, está fresco ahorita todavía. Oye, el Chucky ya está ya ladrando, pero pues no quiso salir. Porque no quiere caminar, mi Chiquita mocha. Ahorita cruzo la calle y la voy a soltar para que camine y esté desentuma para que no esté nomás ahí en la casa. A ver, mi niña, camínale. Y bueno, a ver, voy a ver, voy a soltarla. No quiere caminar. Vente conmigo, ven, sígueme. Vente, mi Chiquita. Mira, me da miedo estarla arrastrando. Vente. Y ya mira a un perrito y le está ladrando. Vente. Ándale, vente, pues. Camínale. Usa el baño. Vente, mi amor, no te pasa nada. Te van a revolcar. Te van a revolcar. Te van a revolcar. Vente. Ándale, síguela, pues. Síguela, síguela. Síguela, síguela. Vente. Vente, sigue el perrito. Córrele, córrele. Sigue el perrito. Vente, mi amor. Ahí viene, él viene. Córrele, ahí viene, viene. Córrele, mi amor, córrele, córrele. Vente. Mira, el Chucky se perdió. De andar, ay, a ver si no me la revuelca. De andar acá en la, en la... Pues aquí, como les digo, tengo mucho espacio para venir con mis perritos. Chucky, con Tito sí se deja poner el collar, a mí la correa, pero conmigo no. Vente. Ya se va a seguirlos. Como está chiquita, esa no corre. Chucky sí se me va, corre, se espanta. ¿Qué? Vente, estás asustadita, mi niña. Estás asustadita. Vente, vamos acá, acompáñame. Y como les digo, aquí tengo demasiado espacio. Ahí en ese salón dan clases de baile, de zumba. Es un salón que tenemos aquí de... Para eventos sociales. Vente, mi niña, córrele, mi chiquita preciosa. Ya se está recuperando, amiga. O sea, miraba toda temblorosa, no podía ni caminar. Vente, vente, vente. Córrele, Catrina. Ya se queda ahí, viendo los demás perritos. Ven. Vente, mi amor. Voy a jalarla, voy a agarrarla, a cargarla. Vente. Vente, mi niña, vente, vente. Pues le quité la correa, amiga. Se la quité y ya me viene siguiendo solita. Lo bueno que ella no agarra carrera como chuki, chuki. Si sale, él agarra carrera y se va. Y esta no. Vente, mi niña. Y no. No voy a alcanzar las hojas de guayabo. Vente, mi chiquita, sígueme. Están bien altas. Solamente el tito. Pues toda la gente, como que toda la gente corta las de las ramas más bajitas. Mira. Ni subiéndome aquí alcanzo algunas. Ay, mi niña hermosa, que andan tomando sol. No, mis chulas. Me falló. No puedo alcanzar ni una. Vámonos. Vente, vamos a caminar más. Tienes frío. No tienes frío. Vente. Me falló. A ver si al rato que se despierte el tito, como que ahora voy a pasar al mercadito a comprar algo para desayunarnos e irnos. No me la vayas a morder, peludito. Que ella está chiquita. Vente, mi amor. Vente, tú sígueme a mí. Vente, tú sígueme a mí. Tiene miedo. Pues ya hicimos descanso con Catrina. ¡Cati! Este, no me arrepiento nada de haber adoptado a quedarme con la perrita. Ella es bien tranquilita, amiga. Es bien tranquilita. Y este, está aprendiendo más a usar el baño que el Chucky, que ya le está ganando. Ella va a su pañal. Y Chucky es más gruñón. El Chucky es de pocas pulgas. El Chucky se parece a Tito. Que son de pocas pulgas y gruñones y esta, ¿no? Ay, mi niña está temblando. Tiene frío, tiene frío. Cubíjate. Le quiero ir a comprar su ropita. Quiero comprarle algo de ropita porque en las mañanas sí se siente frío. Y para ahora que venga también el... Pues, cuando haga frío en las mañanas y en las nochecitas, como ella está chiquita, miren, aquí está mi niña hermosa. ¿Era que sí? Y pues, este, con el dinerito que le mandaron, que le mandó la señora María Urquiza, muchas gracias señora, saludos y bendiciones. Pues, voy a pagar su otra vacuna que viene, que es el refuerzo creo o algo así. Y la... Y pulgas pues ya no le veo, ya no le encuentro. Y creo que ya se está componiendo también de su pielecita. Pues, la voy a volver a bañar con el jabón que me recetaron y bueno. Y que siguen le dando sus vitaminas ya que ya empezó a comer la croqueta otra vez. Ya la empezó a comer y le doy su huevito. O alguna de ustedes me dijeron que le diera huevito para su proteína pues. Y pues, ay, para echarmele ganas mi niña. Que se alivie de su desnutrición. Y bueno, entonces ya, yo creo que ya nos vamos a la casa. Hasta no pude cortar las hojas. Y vamos a hacer algo de desayunar para pues dar salida. Y ya, ella ya usó el baño. ¿Verdad que ya usaste el baño mi niña? Me vine preparada con las bolsitas. Porque luego pues mucha gente saca sus mascotas a caminar. Y no vienen preparados para juntar lo que, pues lo que ellos hacen. Tenemos que juntarlo para no dejarlo tirado. Y más que en esta área, está bonita para venir a caminar. Sacar nuestras mascotas. Hasta nuestros niños. Allá tienen área de juegos. Y pues tenemos que mantener limpio. Que no haya pues suciedades de los perritos de nuestras mascotas. Aunque hay perritos sueltos ahí. Yo no sé si por aquí están los dueños o no. Pero debemos de venir preparados. Ahí, ahí. Ya vio a otro perrito, mi niña. Bueno, mis chulos. Me voy ya para la casa. Esta hermosa. Pues ya estamos aquí en la estación 5 Radio. 5 Radio, ¿verdad? Donde le van a donar a la silla de ruedas a Doña Cefe. Ojalá que sí. Le dijeron a su hija que trajera sus papeles, su credencial. Una foto donde ella pues se vea que no puede pues moverse. Y aquí, esta es la estación de López Díaz, ¿verdad? ¿Está en Fanny? Él falleció. Creo que ya va a ser un año que falleció. Bueno, vamos a entrar, mi gente. Y ya estamos aquí en el carro con Estefi. ¿Vas a ir a la casa a dormirte un ratito, Estefi? ¿O te voy a ir al hospital? Yo porque sí. Un ratito me voy a dormir. ¿Te vas a ir a la casa a dormirte un ratito? Me voy a dormir. Sí, porque ahorita se quedó Don Andrés con Doña Cefe. Como les digo, no podemos estar dos personas. Sale una dentro de la otra, ¿verdad? Sí. ¿Y entonces? ¿Por qué no nos dejan entrar? Vaya, te toca a ti. Entonces, dale a Estefi que se vaya a dormir un ratito a la casa para que descanse, mi gente. Ese es otro sufrimiento muy grande para los familiares de estar en los hospitales. Y sí, ¿qué les contamos? Que pues de un doctor, como son varios doctores que entran en turnos y todo, pues el domingo pasado dieron a Doña Ceferina de alta. Viernes. Al viernes. Al viernes. Y que ya se la llevaran porque ya ahí en el hospital ya no tenían nada que hacer por ella. ¿Qué por ella? Que ya nomás esperáramos las últimas horas porque ya no tenía cura. Que el hígado estaba. Que el hígado, que según me dijeron que tenía el COVID y que no sé qué. Y otro doctor vino y me dijo que no es cierto, que no era el COVID. Pues, ¿qué COVID va a tener? Y tiene... Tiene tos, no tiene gripa. O sea, está aquí. Pero ahorita me regañó el doctor. Otro doctor, que porque la saqué, le digo que yo no la saqué, que me la dieron de alta. Entonces ya les enseñé la hoja de que estaba de alta. Y pues ahorita nos regañaron, no sé si regañaron al doctor, no sé. Lo van a venir corriendo. ¿Cómo se dice cuando son... Ineligencia? Ineligencia. Ineligencia. Porque imagínense, y este doctor no se daba cuenta de que la habían dado de alta, estaban regañando a Stephanie, que para qué se la llevó, si ya estaba ahí. Y este, y como entonces iba a morir Doña Sefi, si no, si no le daban ahorita las, ¿cómo se llama? La hemodiálisis. Y gracias a Dios, anoche, pues se internó ayer. Y anoche, pues, le dieron el hemodiálisis a las 3 de la mañana. La hicieron para ver cómo reaccionaba. Y hace rato ya desayunó un poquito. No, no mucho porque también la boca la tiene lastimada, pero tanta, este... Sí, entramos a un túnel, espera. Salimos del túnel. Ajá, Stephanie, ¿qué más? Le hicieron la hemodiálisis a las 3 de la mañana. Y ahorita estaban ellos, este, platicando que a ver si no se lo hacen. Otra vez para quitarle la hinchazón que tiene, porque estaba muy hinchadita. Reteniendo líquidos, ¿verdad? Reteniendo los líquidos. Y, este, pues sí se molestó el doctor, pero pues le dije que yo no tenía los recursos. Ni cómo para trasladarla, porque, pues, ahora sí que ya pesa mucho. Y ahorita, pues, a ver qué me dice el doctor, pero sí, en la mañana ya desayunó. Tenía la boca, este, tiene la boca, este, lastimada. Tiene como llagas, pero sí, sí ya ingirió algo que no había comido nada, nada. Sí, no. Y, este, y por eso también se siente muy débil. Y, como les digo, el mismo doctor se sorprendió de que, porque él había sacado, Estefania decía, estaba internada. Ella le dice que no fue ella, que se la dieron de alta, llévatela, llévatela, porque ella ya no va a vivir, ¿verdad? Sí, y incluso le enseñé la hoja que me dieron de alta. Y ahí vieron el nombre del doctor, ¿no? Ahí venía el nombre del doctor. Y ahí me, ahí ya, este, ellos llevan la hoja y todo. Y ahorita, pues, pues, este, gracias a Dios no la tuvieron en, en, en un asiento, porque luego las tienen ahí. Sí. Y cuando primero lo metí, sí lo tenían ahí, pero esta vez luego le pusieron cama. Ahorita tiene cama y está ahí. Pero, no sé, estaba como entredormida, pero sí está consciente de lo que ella. Está pasando. Está, se estaba como perdida. Me decía que a dónde lo había llevado y todo, pero sí, este, ahorita ya desayunó, a ver cómo responde su cuerpo. Entonces, ahorita ella está consciente que ella sabe que está en el hospital. Sí, incluso, este, esa vez que la sacaron, le metieron dos litros de sangre y ahorita, pues, me piden tres donadores. Ahora vamos a donar sangre. Sí. Y sí, mi gente, entonces, gracias a Dios, doña Josef y todavía tiene esperanza. No iba a tener esperanza si se quedara en la casa, pues, a, a puro recibir la muerte. A eso la mandó el viejo cabrón, dijera mi tía Isabel, el doctor. La mandó a morirse a la casa, porque sabía bien que ellos no tenían la económico para darles hemodiálisis por fuera de paga, más aparte pagar el transporte. Pero, pues, ahorita nosotros somos los que las andamos moviendo, por eso fuimos a ir por ella, para que se viniera otra vez al hospital. El mismo médico que fue a verla allá dijo que no se, él no se explicaba por qué razón la habían dado de alta. Sí. Porque son unos desgraciados por eso, perdón la palabra. Pero luego como miran, pues, ellos son bien, pues, humildes, que ni muy bien el español sabe hablar don Andrés y todo eso, pues, les vale, ¿verdad? Y ahorita, pues, gracias a Dios, ya le van a dar otra vez su hemodiálisis. ¿Cómo que no hay lugar? Sí, hubo lugar. ¿Cómo que no tenían cubo? Y ahorita dice que le voy a hacer el pan viral. ¿El pan viral, qué es ese? Es para descartar que si no tiene otras enfermedades, se puede transmitir sobre la máquina o algo así. Y este le voy a hacer a mi cuenta. O sea, y ayer hablé con la trabajadora social de aquí del hospital y me dijo, no, pues, pues, si no me diste esos estudios, ahora va a ser hasta después en otro paquete. Porque ahorita ya no, ya no hay cubo. Ahorita no sé si solamente me van a dar la hemodiálisis mientras está hospitalizada. Ahorita todavía no tengo ni idea. Pero, pues, a ver, ¿qué me dicen? Porque, pues, estuvo... Entonces, ese estudio que necesita, ¿el es tu casa que me dijiste? El pal viral. El pal viral, lo tienes que hacer tú de paga. Ajá, es lo que me dijo un poco. Pero se tendría que sacar otra vez a doña Stefi, a doña Sefi del hospital. Sí, y le dije, le dije, pero si están hospitalizadas es para que lo hicieran. Exacto. Y usted me dijo que... No, Dilip, se lo vas a hacer aquí, si no me voy a quejar. Diles, Stefi. Sí, se lo haría para ir a verla y no, no, por respuesta. ¿Cómo que la vamos a sacar otra vez del hospital para ir a hacer un estudio? ¿Cuándo se lo pueden hacer allí? Tú ya no firmes ninguna hoja de que la vas a dar a la otra, ya no. Ajá. Que se van a dar a chingada y tiene que hacerlo. Sí, se lo tienen que hacer a fuerza. Porque, ¿cómo vamos a sacar a doña Sefi, así como está en esa situación? La sacas y luego te dicen a ti chingaderas y luego ahorita quieren que la saques, o sea, están bien pendejos. Perdón con la palabra, mi gente, pero sí, me hacen un cabrón. Pues de la chingada. Se nos hubiera muerto doña Sefi, amigas. No, no, bueno, estaba, se puso muy grave, pues, de que ya no podían ni hablarnos, ¿verdad? No. ¿Ustedes creen a eso la mandó el doctor? Está que les metas una demanda. Cabrones. O quejas con derechos humanos. ¿A dónde va uno a quejarse uno cuando... Al baño, no sé. Ya, deja de estar bromeando. Estamos hablando en serio, es el trato de doña Sefi. Es que ya, pues, todavía la podemos tener mucho tiempo más. Mucho tiempo, pues, se moría. Con esto que se sacó para afuera del hospital, quién sabe, si se dañó algo más. Sí, ¿verdad? Pues sí, no sabemos si se dañó porque estos pendejos la sacaron, la verdad. Que el hígado ya no le respondía, que estaba muy grave del hígado y de los riñones y que sabe que... Bueno, mis chulas, pues, seguimos, vamos para la casa. Sefi va a ir a descansar un ratito. Y yo, más al rato, pues, la llevo ya de regreso al hospital. Y tal vez llevo a don Andrés a su casita. O lo mando, pues, en el... Yo también me voy a ir al médico porque ando muy mal todavía de mi mal de orín. O sea, no traigo la sensación de ir a cada momento, gente, porque las pastillas que les mostré, pues, me han ayudado. Pero cuando yo voy al baño, ahora sí, como ya normal, pero cuando estoy terminando de orinar, siento... Me da el dolor. Entonces, tengo que irme también yo a atender, sino también voy a ir al hospital. Ok, mis chulas, bueno, seguimos, amigas. ¡No! No me hagas reír, tía. Mi gente, ando bien mala. Van a decir que, 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 bueno, por burra, porque estoy, me pegó desde el lunes, ya estamos a, a viernes. Y, ay, Diosito santo. Y ahora sí, aunque me quieran ser más fuerte, no, ya no pude. Lo que me estoy chingando, ya estoy allí, ya. Cuando las cosas ya las tengo bien arriesgadas, ¿cómo se dice? Arriesgadas. Arriesgadas. Ya cuando la enfermedad está avanzada, sí, ya. Ay, este. Ahorita ya no quise cocinar en el hospital. Ay, no, vamos a comprar algo de comida. Me fui a, fuimos a dejar a Stephanie, al hospital, de allí a, a comprar unas cosas que necesitaba yo para la casa. Y, de allí me fui al hospital, y luego a sacar el dinero de Katrina, que le mandó la señora María Oquizo, y a mí también. Creo que también es para mí, no sé, ya no me acuerdo. Es para la perra, no te cuentes tú. ¿Cómo? ¿Lo mil? Ajá. Él me dijo que 585 eran para Katrina. Ajá. Como el dolor, yo creo, es el riñón, yo creo. Ajá. Se me metió también acá abajo de mi costilla, y, y este, me, 5 inyecciones, y me mandó a hacer unos, ah, no, esto te recomiendo. ¿Qué es Kuki? ¿Hoy está la buena, la bonita? Me mandó a hacer unos, este, pues, análisis clínicos del telorín, para ver cómo todo esto, que es peligroso tener esto, que sabe qué. Y anoche me dio fiebre, hace poquito me dio fiebre. ¿Qué, mis niños? Váyanse, no me gusta que me vean a comer. Váyan caída con su comida de pecho. ¿Qué va a doler? Allá tienen coqueta. Déjame jugar acá. Váyanse para acá. Váyanse. Me estoy comiendo un rollito mío. Váyanse. Un rollito que se va a gustar. Por la persona, por la persona. Por la persona. Por la persona. Una peludita. Por la persona. Es como salta. Y pollo, jabil dulce. Y me dio unos probióticos para mi estómago. Porque, me dio, ah, dos antibióticos en un puesto. Ay, Diosito santo, yo creo que no me voy a poner los cinco. Y ya me duele. Me dio unos, unos, cinco polletas. ¿Cómo se llaman estas? GENTAMICINA 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 hay que ser leo GENTAMICINA es GENTAMICINA y esta esta la inyectada y esta es narizones hoy te la voy a inyectar yo soy el que le digo siempre y me dio probióticos bacillus si ves suplementos para que no me lastime el estomago yo tengo que tomar en ayunas dos y dos después de la comida no me acuerdo la receta y ya me dio también el papel y me extendió la orden del estudio la que le haga el estudio ah pero su nada ah no se si tenia calentura ese macho hay cualidad tambien voy a dar cuartazo asi tambien cero refrescos cero café nada nomas se levanta y el café mmm a la mañana tome té y este gracias señor mario quizas ya tengo dinero sin problema bueno es quizas que mas les iba a dar a ti nada ah y el ah que les iba a enseñar perdoneme mi chula perdoneme porque mi mente esta bien loca una suscriptora o no se sea amiga quiere el nombre del suplemento que te estas tomando para los diabéticos ah ah apuntalo bien ahi voy a tener un ratito ahi esta buenisimo es un producto que viene de aleman aleman me va a pasar alemania de alemania y me preguntaron donde lo consegui lo conseguimos en sams en sams club tiendas club eh pues tito se ha sentido muy bien la madre va a pasar si ya ve que tito se ataca de todo mis chulas de todo lo que se le atraviese el compra el compra pan bingo sabritas negritos comida china bien dulce todo todo menos comer saludable y entonces esto le ha ayudado bien a que no pues a que no se le suba a que no me reviente ok y bueno entonces pues vamos a comer provechito tengo mucha hambre pues nomas almorzamos a menudo y nos fuimos con el terry a lo de la silla y vamos que no que era nada mas para llevar los papeles asi que me la he pasado vuelta y vuelta todo el dia vuelta y vuelta mi gente y bueno pues lo importante que ah pues ya tienen a doña cefe ahi amigas y pinches viejos doctores porque sabe como le fue al medico que la dio de alta porque estaban regalando esta familia que porque la habia sacado como tu vas a sacar a tu enfermo de un hospital si no te das la alta jamas puedes salir sin lo bueno es que tenia la pena al menos que pensara de pelicula que te roben verdad o de ser la novela ella le preguntaron que cuando se llamaba el doctor ella llevaba la hoja de la alta ahi se iba firmado por ella por el doctor este que el doctor idiota la mando a su casa porque ella no habia nada que hacer que se fuera a pasar sus últimos momentos en su casa ustedes creen pues si si no le iban a dar la de esta cosa se llama el lavado de sangre si se iba a ir a morir pronto pues estaba bien mala ella no podia ni hablarlo ella ocupaba sus besos de mundialisis para que siga viviendo pero bueno hubiera sabido me agarraron para atras si no iban a ir a hacer un escandalo mundial me agarraron bueno nos vamos a hacer ahi estamos bien chilados gente respira hasta va a subir el chile joder chile se me subio son 5 me voy a morir me voy a morir antes de que me lo pongan y apoco quieres que este grave la decisión de la lava ya señate mis calzones hace un rato cuando estaban lavando para que miren que no me agarran pero no trae nada es por líquido es por líquido ay no este es como para revolver con otras no no asi es ay dios mio no prometo ponerme las todas yo soy bien chillona yo soy buenísimo por inyectar borregos la chiva si el periodo no soy chiva antes era chivero mi gente tenia cría de borregos cuidaba chivos y borregos y pienso que soy igual que yo soy una chiva no mas que el de esta veo cuantos centímetros un talo de seca ay se quedaron a diablo y dan un calo pues esta es una de esta no mas plana si no es mas ya vas a poner la de esta en la cama me confiare con el titito aqui esta el alcohol aqui hay alcohol no 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 es solo mucho tiene mucha pelusa pa que vaya aca ahora si estoy mala ya me duele me duele todo ah bueno me voy a empelotar pa que me pique despacito eh no voy a explotar esa manota que tienes de elefante me voy a preparar creo que me duele el liquido no se ay diosito me dice la doctora quieres curarte rapido ya no tiene ninguna gotita pa que me que si se quieres curarte rapido ahi salio dice te voy a inyectar te voy a dar la inyección a ver te llevas eh ya se empelotó hija no se ni me romano te da eh la voy a te enviar pues vaya mas que me lo pongas encima del pantalon tu tambien eh pero se me fue de ahi en la camara eh no me estan viendo eh y te nalgas amor que hoy pues hoy se esta burlando de mis nalgas hijo eh dejame estas pintolas anas tituladas si ya subi peso subi ya estoy en 49 500 ya que tenia de 46 yo voy llegando mas a los 50 me llamo buena casito porque yo no puedo tengo mas que este hola mis chulas como estan buenas tardes para todas feliz domingo de ramos espero que se hayan pasado muy bien porque pues ya tarde ahorita nosotros casi cuando la pasamos aqui todo el dia cerrado porque bueno tratamos salimos un rato de unos íbamos a ir a hasta flisco de las flores pero dimos salida eso como esto de las 9 y media 10 a veces y estaba un aire migas pero fuertisimo y mas comimos cecina ahí como adelantito del chipilo porque esa cecina es muy rica y le digo no vamos para atras encerrarnos no podemos andar así con esa y mas para allá que esta el cenicero osea el del volcán que esta aventando muchísima tierra ceniza pues y aqui estamos nos quedamos aqui ahora si que domingo aqui encerrados y cual se nos antojo se le antojo pues mas a ti mas que a mi unos burritos unos burritos de con carne molida y papitas picadas ahi como picadillo pues y aqui me tienen amasando la masa porque el quiere burritos si anda malo elcito anda malo de despaciado y va a comer harina no se pesa de perdida mira este bolita no te ve hola mi gente ando bien madreado anda madreado dice este con la desvelada se trabajo y anda con un dolor muy fuerte de una muela que no no se le quiere calmar y pues hoy la dentista hoy no no trabaja a ver si mañana esta bien perdon a ver si mañana tiene abierto porque pues ya es lunes mucha gente se sale se va de vacaciones y aqui estamos muy chulas nosotros pues ya ven yo tambien no me sentia bien del mal de orin pero voy a subir que ir al doctor hace toda renga de la naiga me dejo renga y este bien picoteada pero me voy a ir a comprar al ratito voy a salir a unas ganancias de unas pasillas que me recomendó mi amiga la señora angélica que son buenisimas y yo me estoy inyectando un antibiótico pero bueno no he visto tanto la mejoria todavía me duele poquito pero ya voy a amanecir un poquito mejor gracias a dios y y y bueno mi chula hoy no pude ir a ver a doña cese no he ido como que le falta agüita a ver la voy a probar porque yo le pongo una pizca de sal creo que si esta bien se me pasa un poquito creo y poquita manteca mas y no fui hoy a ver a doña cese no pude no se puede con este aire siento que nos pega todo necesitamos salir con gafas cubrebocas y esta horrible las que viven aqui en puebla sabran de que les estoy hablando o las que estan tambien en el estado de mexico me imagino que ahi por la por la ciudad de mexico tambien les pega muy fuerte y y hemos andado asi medio con problemas este le estaba platicando a una suscriptora que a lori jaspar que nos paso algo bien bien raro le voy a pagar la carne y ya esta le paso algo muy raro a tito que le clonaron toda su cuenta le no como se dice la palabra correcta le hackearon le hackearon toda su cuenta amigas y este y y yo no se como estos 6 demonios digo yo que son porque como saben tanto osea como pueden hacer todas esas cosas de que le hackean la cuenta a Alberto y y sacaron todos bueno no todos me imagino porque no les hablaron a todo el mundo pero como los contactos que tito tenia asi como Lilo hija eh a mi me tenia asi esposa no me tenia como Claudia a un primo eh a un primo tambien lo tenia como primo como que sacaron esos numeros de que miraban que eran de familia para hablarles y pues este a la primera que me hablaron fue a mi y y en ese momento el tito no estaba conmigo y me hablaron y me hicieron unas cosas muy feas y yo me pues mi corazon otra vez empezó a temblar y mi mente se fue otra vez pensando que era como la misma persona que le hicieron lo que le hicieron cuando lo secuestraron y horrible pues y entonces Alberto me dice yo le cuando me hablan a mi pues yo me quedo asi como no supe como actuar lo que si nada mas colgue la llamada rapido y le marco a Alberto y ya este tito me dice si me esta pasando esto dice a mi tambien me me estan bloqueando mi whatsapp tu whatsapp y message verdad y message y facebook y facebook y facebook lo bloquearon pues y entonces bueno dije yo pues ya va a quedar asi no y llame 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 y yo de diferentes numeros estaban como unos ay yo yo vi como unos 6 numeros de diferentes plantas como mil numeros pero a mi digo a mi a mi a los que me hablaban a mi yo digo que eran como unos 6 o 7 no se los que creen que mi numero quedaron mas y yo bien paniqueada asi ya no ya no queria yo contestar pues lo que hacia yo era eh cuando entraba una llamada de estos numeros desconocidos pues lo bloqueaba y bueno y luego pero hacían de otro numero igual a bloquear y hacer reportes ya me daban ganas yo de o yo tambien de cambiar mi numero de osea dije yo tambien a mi me van a me van a hacer lo que le hicieron a Alberto y andaba yo bien asustada yo no yo no contestaba ni una llamada de una pues mi amiga Lore me mando un paquete un paquete de allá de Estados Unidos de ropita o no se que me envio y los de la paqueteria me estaban hablando tambien ayer y yo estaba asustada y yo no queria contestarle a nadie y entonces al cierre me hablo mi hija Lilo el jueves me habla mi hija Lilo llorando mi gente bien asustada mi niña pues yo nunca me imaginé que tambien a ellos les iban a hablar a mis hijos y me habla mi hija Lilo bien asustada mami que estas tratando con mi papi que lo tienen tienen a mi papi que sabe que y yo le digo cari mate hija aqui esta tu papa y ya le dije a Alberto habla para que te oiga Lilo y ya este Alberto pues le dijo que les colgara pues que no les este no les siguiera el 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 por tener platicas con esta gente y a mi luego entonces de la llamada pues me mandaban en el whatsapp en mi whatsapp me mandaban la foto de Alberto amiga me mandaban la foto de Tito y luego enseguida me mandaban unas unas fotos de unas imágenes horribles horribles que ay Dios mio santo y dije ese mismo demonio que me esta enviando esto que esta aqui venido en mi celular unas cosas este pues cosas feas feas imágenes horrorosas de cosas de muertos ninguna cosa fea pues no les puedo explicar y ya estaba a punto tambien de cambiar mi numero Alberto pues cambio todo todo su numero todo ya no tiene el mismo por si alguien le habla ya no le hablen al numero de antes y bueno de ayer para aca de ayer para aca pues ya como que ya me dejaron de insistir de ayer sábado hoy domingo ya no ya no recibí una llamada les digo ayer las llamadas que me decía que el sábado tanta insistencia pero según era un señor de paqueteria pero me hablaba también de tres diferentes números y yo pasaba a ver y yo le dije a mi amiga yo no contesté porque supuestamente yo los tenia a ellos de paqueteria guardados en el contacto y nunca me hablaron de ese numero me hablaban de otros números y dije no mi madre ya no contesto a nadie lo quisiera bloquear y eso nos estuvo pasando días de esta semana que pues este vivimos algo feo una tanto mi hija ella tambien la asustaron y y pues a mi tambien la primer llamada cuando me dijeron que porque tenia a la garcia ah me pegue fue bien otra vez como que reviví lo que nos habia pasado y pero ya gracias a Dios este creo que ya se calmaron ya no ya no como Tito pasame las servilletas ya no a mi a Tito pues ya lo dejaron en paz porque ya ya este ya no lo pueden extorsionar porque ya Tito tiene otro numero diferente y pero yo yo no lo he cambiado no lo quise cambiar porque cambiar el numero es cambiar todo otra vez en el banco el correo electrónico todo lo que lo que pues tenemos pues con nuestro numero yo no quise yo no quise ya ya el que queria porque tenia colgito aqui yo creo de la y y asi es mis chulas entonces pasamos por eso tengan cuidado pero yo no lo que ya ya pero no tengo que tener cuidado porque hay mucho como se dice cuando te esta quedando muchas puestas si y dice Fredy Ay, mami, esto vio acá en Estados Unidos es peor, dice, porque luego te ponen a alguien que emita la voz de alguien de tus hijos, o hermanos, o padres, dice, y a veces la gente pues caemos en esos, este, pues, ¿qué modo le dice? Fraudes, ¿no? ¿Cómo se puede decir? En Estados Unidos está peor, con los secuestros express que te hacen, tengo a tu, tengo a tu pozo, tengo a tu hija, y deposíteme el dinero, así, ay, no, otra vez fue bien feo vivir esa cosa, yo, yo sentí así como toda mi, pues, muy feo, muy feo, porque en ese momento, tuvieron suerte que en ese momento, este no estaba conmigo, cuando hicieron la llamada, pero, gracias a Dios reaccioné, colgué, y le marqué a este, a este hombre, ya, me contestó, hombre, estoy bien, también a mí me están haciendo eso, pero, ¿por qué no me decías? Estaba callado, para no asustarme, el segundo, y a mi hija también, como que no le atinó al agua, porque está acá, wiri, wiri, esto se debe hacer luego, cuando está todavía en fondo la, la masa, bueno, mi chula, pues voy a, a preparar bien esta masa, y a dejarla que repose un poquito, y, pues, ahí nos vamos a, a ver con los burritos, pruébalas, sí, sí, les puse poquitas, ya, la voy a dejar reposando, poquitito, poquitito, aquí, ¿qué? ¿Quién te deja saber que ese pedazo de... y por qué no checas, también tú, me echó, se le vació todo el bote de sal, a la, a la, a la cazuela, sácale ahí, me cayó el, el, el rojo, ahí está, bueno, seguimos, mi chula, yo voy a hacer las bolitas, no las voy a hacer tan pequeñas, porque son para, para burrito, la tortilla de burrito, no debe de ser muy, ay, me resumí, no debe de ser muy, muy delgadita, bueno, digo yo, en mi forma mía de hacer las burritos, ¿verdad? que cada quien tiene su, su estilo, su, su manera de hacerlas, esto se me pasó de grande, tampoco es para pan, ya, la voy a hacer con los papeles de pan, y, pues este poquito, un cuarto de, de harina, no, un poquito más de cuarto, ¿verdad? y, pues esto se le encajó al, al piso, y como está enfermo, pues lo voy a, no, es que no puedo mascar, no puedo mascar. Pues mi chula, ya me salió la primer tortilla, miren, uy, me salió bien suavecita, rica nomás para hacer los burritos, le voy a hacer el primer burrito, ahora sí, ahora sí, se me hagan su burrito. Le quito la cebolla, ¿verdad? ¿no te gusta? Sí, sí, claro, por favor. Y, pues le voy a poner un poquito de crema también, se me está pasando acá algo más, pues está bien preparando el burrito alpito. Un poquito de crema, ah, no, a ti te gusta bastante, ¿verdad? Esa es la crema, y chile. Este, puedes comer bastante chile. Ah, déjame un poquito, mamá, porque ando, sí, porque ando, ando es más, y por eso el rato la carne no la hice, qué cosa. Y ya está aquí en la tortilla, la doblo de las orillas, y aquí está el burrito, bien, bien gordo. Seguro que pues se lo va a comer. Miren, que sí me dio muy bien la harina, se deja estirar muy bien, amigas, y están bastante grandecitas, pues, para que el burrito salga, salga, este, pues así rico, precisito. Como va relleno de comida, de carnes, de coles, cremas, salga, y hasta aquí sigo tirando todavía tortillas, la masa. Muy, muy, muy suavecitas, miren. Y pues bueno, voy a despedir, yo sé que le faltó la chispa del Tito García a este video, ahora sí que, pues yo también me pongo mal, cuando lo veo mal, y luego los dos, pues, yo también he andado mal, por eso, pues las dejé descansar un ratito, las dejé descansar un rato, de que no les subí videos, y yo estaba que estaban subiendo videos casi todos los días, para los videos que yo hiciera con Doña Cefe y Don Andrés, pues ese, ese dinerito yo se los voy a dar a ellos, cuando me paguen, pues. Entonces, dije yo, pues hago, voy a subir videos casi todos los días, para, pues, agarrar un poquito más de ingresos, y poderles ayudar también yo con lo que ellos vayan necesitando, no sabemos hasta cuándo, Doña Cefe, pues, vaya a estar en el hospital, y, y estoy al pendiente de ellos, porque están aquí cerca de mí, están en el hospital del sur, como ya les dije, y yo vivo también acá en el sur, so, me agarran unos, que estén caminando, puedo irme, en caso que Tito no está, pues, te va a un taxi de emergencia, me llevo allí, y, y les estoy, pues, llevando dinerito a la señora Angélica, conforme me lo va pidiendo Don Andrés, porque no me lo quiso aceptar todo, que era, se le hizo mucho, cinco mil pesos, y que, pues, ahí no, no pueden, que le da miedo, pues, porque hay mucha, mucha gente, y ellos duermen afuera, no, 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 dejan, quedarse en el cuarto con Doña Cefe, duermen donde está toda, ahora sí que las personas que están, pues, acompañando a sus familiares, dicen, no me vayan a bolsear, que me quede yo, dice, dormido, y me vayan a bolsear y a robar, entonces los estoy dando así, como, conforme vayan necesitando, ese día me pidió que le dejaran mil pesos, le dejé mil pesos, y ahorita voy a ir también, pues, a llevarles más dinerito, porque luego hay medicamentos que, como les digo, no los tienen ahí, y los compran, y así está mi señora Angélica, como queda en un ratito que yo envíe a Don Andrés, él le va a dar las gracias, y también a ti, Tere, gracias a todas, y a todas las que están apoyando, dejando su like, es apoyo para ellos también, porque ya les dije que en los videos de ellos, el dinerito se les va a entregar a Amigas, ahora sí que todas están poniendo un granito de arena para su, para ayudarlos a ellos, porque como ya les dije, que ellos colapsaron de dinero con tantos meses de quimio, quimio, ay, perdón, de hemodiálisis que les dieron a Doña Cefe, pues, pagando ellos, entonces, ya no se las veían, y gracias a Dios por estar atrás en el hospital, aunque ya vieron a Cefe, la regañada fue ella, porque, por haberla según sacado, cómo le iba a sacar, lo que sí le faltó a Cefe es no permitir que le hubieran dado la alta, ¿saben qué? No me voy a llevar a mi madre hasta verle el fin, ya sea que se recupere, o sea que Dios se la lleve, pero aquí, con atención médica, yo no me la voy a llevar a la casa, porque yo no tengo el económico, eso le faltó a Cefe decirles, pero, pues, ella, pues, firmó, pues, llévatela, porque ya no hay nada que hacer, pues, les creyó, y, pues, se fue, y en esos días que estuvo Doña Cefe en la casa, pues, a lo mejor empeoró más, y, bueno, los resultados están. Entonces, mis chulas, muchísimas gracias por todo, por todas las que dejan su like, su comentario, dejan pasar algunos comerciales, ustedes también están poniendo un granito de arena para que ellos agarren ingresos, y yo prometido que el dinero de esos videos, donde salgan ellos, ese dinero va a ser para ellos, ¿ok? Entonces, las quiero en el amor de Dios, y gracias, yo no tengo ni las palabras para agradecerles todo su cariño y apoyo que le han dado a esta familia, y, como les digo, todas ustedes las que vean el video están apoyando a esta familia, no nomás la señora Angélica, Wendy, Mari, Núñez, ustedes también con su vista, con su like, van a hacer que les llegue el dinerito a ellos, ¿ok? Entonces, entre todas, apoyar a mi familia, que, pues, yo siento que son como de la familia, como le dije a Don Andrés, no es importante la sangre, es importante el amor, eso es lo más importante, porque hay veces que, pues, somos, tenemos familias que tenemos, llevamos la misma sangre en las venas, y no hay ese amor, ¿sí me entienden? Entonces, eso es lo importante, el amor, el amor es la base de todo, mi gente, de todo, porque si no tenemos ese amor por el prójimo, pues, primeramente por Dios, después por el prójimo, pues, no hay nada, nuestros corazones están vacíos. Otra vez mis besos, mis chulas, y que Dios las bendiga, y aguarde su vida de cada una de ustedes. Bueno, hasta la próxima.